Muy buenas noches a todos, placer, como siempre, un auténtico lujazo para nosotros contar contigo, un privilegio para mí formar parte de ella, te pagaremos con muchísimo cariño. Alcaldesa, vicepresidente, delegado, subdelegada, alcaldes, concejales, diputados, atletas, directivos, premiados, amigos todos del deporte, bienvenidos todos a esta 35ª gala, una cifra redonda, vaya por delante mi agradecimiento a todos los que lo han hecho posible, a la gente que ha trabajado estos días, intensamente compañeros de asociación de directiva para sacar un billo tan fantástico como este, y que siempre se me olvida, muchas gracias a los compañeros y colegas de la 8, del norte y del adelantado, y de todos los que nos han podido suministrar también, pues, en la documentación para sacar adelante estas imágenes, esta gala. Cumplimos 35 años, como decimos, dando por adelantado las gracias a todos los que han más conocido esta gala, los años de atrás. Una gala que además, pues como viene siendo estos últimos meses también, hoy nos gustaría también, porque no, desde luego, que sea un poco con esa mirada, ese enfoque femenino. Una gala que quiere poner el acento también en la mujer. Once de las premiadas hoy son mujeres, incluyendo un equipo entero, dos de ellas están entre las candidatas a mejor deportista, luchan, entrenan, adquieren meritorios logros que les mantienen en la élite, pero además su pelea no acaba en la cancha, porque hoy es un buen día, para volver a reivindicarlo, viven en una sociedad en la que incomprensiblemente todavía tenemos que seguir gritando eso de ni una agresión más, ni un derecho menos. Por no hablar de diferencias salariales, de premios, reconocimientos, apoyo desde dentro y fuera del deporte. Y quizá por ese perfil femenino, hoy me gustaría también mirar la gala con un enfoque especial. Venía, hoy, tuve una confidencia, hemos ya varios años aquí viéndonos, soy un loco de las series, y una de las que más me ha llamado la atención también en los últimos años ha sido una de las mejores series, Mujeres Desesperadas. No sé si la han visto, si no la han visto se la recomiendo, una serie fantástica. Y bueno, hoy decía, según venía, el Juan Bravo iba a ser un poco como ese Wisteria Leigh, por aquí van a estar pasando la vida, desfilando la vida, en toda su extensión, emoción, dolor, igual lágrimas, y desde luego también confidencias, penas, aplausos, alegrías, contado todo a través de los ojos de unas mujeres que se han quedado para siempre, de nosotros también, igual que lo han hecho nuestras protagonistas. Tristésimo quinta gana, que además tiene un sabor agridulce, pues esta celebración se cuela en un pozo de tristeza. Hemos perdido a dos protagonistas muy importantes de Sagoia, de la Sociedad del Deporte, el mundo del atletismo, dijo adiós al técnico y a Sastri, y una aclaración, la gana del deporte seboviano, premia, quiere a todo el mundo, pero no hacemos premios a título opuesto. Isaac, por supuesto, se le prememos en otras ocasiones, y desde aquí nuestro aplauso, nuestro abrazo, nuestro cariño, a su familia, que sabemos, y que desde luego es presente a todos. Muchísimas gracias, es un referente, desde luego, de nuestro deporte, Isaac. Además, la asociación tuvo que despedir de forma demasiado pronta a uno de sus socios, y los directivos, como fue Pablo Fierro. Si el deporte es una familia, pues Pablo era como un hermano, para todos. A su familia, igualmente, pues nuestro apoyo incondicional y ligado, estos días. Se recuerdo que ahora siempre tenemos nosotros, y prueba de ello, es que el premio a la trayectoria nacional, pues llevará el nombre de Pablo Fierro, que desde luego, pues es lo mínimo que podíamos hacer, y que con todo el cariño lo hacemos. Además, a los ganadores, nuestra felicitación más sincera, y por supuesto, a los patrocinadores, Ayuntamiento, Diputación, Juan Bravo, IMD, firmas y casas colaboradoras, infinitas gracias, porque nosotros somos un poco el brazo ejecutor. Ponemos ideas, ponemos acción, pero necesitamos también esa financiación. Así que a todos, pues muchísimas gracias por hacer esto posible, y vuelvo a acabar como empecé, Paco, y infinitas gracias a ti. Vamos a vosotros. A colación de lo que decía Álvaro, decía yo antes lo de la edad de oro del deporte español, bueno, pues apostillando lo que él decía, seguramente porque la mujer es el motor de la edad de oro del deporte español, creo que eso es impuestionable. Vamos a comenzar el reconocimiento, ya han visto quiénes son las y los ganadorados, abrimos con los premios serie de plata, con ello se quiere reconocer la trayectoria deportiva durante el año 2018, de muchos segovianos, que bien merecen, pues solicitó el aplauso de la sociedad segoviana, y dentro de la amplia nómina, se ha intentado seleccionar a quienes han tenido una proyección nacional. La primera mujer que va a ser reconocida es una atleta, porque el atletismo es un valor constante aquí en Segovia, y Sara Gómez sigue siendo una de las referentes, una cuatrocientista realmente extraordinaria, la segoviana se proclamó su campeona de España, formando parte del 4x400 por equipos en la prueba que se disputó en Getafe, prueba en pista cubierta, y además fue su campeona de España de 400, en la cita universitaria al aire libre. Reconoce la asociación segoviana a Sara Gómez, recoge el premio su padre José Gómez, lo entrega José González, socio de la asociación. Cuando se hacen estos reconocimientos, siempre se hace, obviamente, lo vamos a ver, se va a reconocer la trayectoria profesional, pero se quiere hacer también mención a los éxitos en ese 2018, y mirar hacia adelante, porque en esa edad de oro del deporte español tenemos la confianza en muchas deportistas que en un futuro muy próximo van a perpetuarlo. Hay un atleta del Pérez de Castellón, se llama Agueda Muñoz, fue su campeona de Europa sub-20 con su club, una corona que logró con su triunfo en los 1500 en la cita castellonense, además en junio participó con la selección española en el Mundial Junior de Finlandia, y ojo al detalle, fue la única española en participar en la distancia reina del medio fondo. Entrega el premio Jaime Pérez, diputado de Promoción Económica. Más premiadas, la figura de Hidaira Prieto, que se clasificó para disputar el Campeonato de Europa de Campo otra vez en categoría Promesas, firmó con Castilla y León el oro en los nacionales por comunidades autónomas, la fondista seboviana logró además en su Campeonato de España Promesas en los 3000, en la cita salmantina disputada el pasado mes de febrero. El premio para Hidaira Prieto lo va a entregar su padre, Antonio Prieto. ¡Gracias! 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 Hay entregas que son pellizos. Vamos con una velocista, Carolina García, demostró que sigue brillando en las citas internacionales de veteranos, consiguió hasta cuatro medallas en la cita de septiembre en Bálaga, la cita mundialista, dos títulos de campeona del mundo, cuatrocientos vallas en relevos cuatro por cien y además de ello las citatas en la prueba de los doscientos y el bronce en los relevos cuatro por cuatrocientos. Premio para Carolina García, entrega mismo, María Rueda, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Segovia. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero como insisto, el atletismo aquí en Segovia es un valor constante. Otro más, porque en el pasado mes de diciembre David López se rellamó campeón de España en el maratón trail absoluto. Un éxito que venía a sumarse a los títulos conseguidos en el Spain Ultra Cup de Lanzarote, el nacional de trail corto para mayores de 35, su campeonato nacional de ultra trail de Gran Canaria. En fin, muchos y muchos títulos. Y ojo, como Colo Ford se alzó con el título de campeón del mundo de raquetas de nieve. El premio para David López Castán entrega el premio Santiago Herrero, socio de la asociación. Gracias. 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 López Alarma, socio de la asociación. Gracias. Bueno, el fútbol sale, y concretamente el fútbol sala femenino, en esta tierra tiene muchas, muchísimas razones para ser un deporte fundamental, para ser un deporte tremendamente relevante. Y luego conoceremos el nombre, pero las generaciones que vienen empujando aseguran que van a seguir saliendo notables del fútbol sala femenino aquí en Segovia. La joven guardaveta, Elena González, que se adaptó con rapidez a la élite del fútbol nacional en su primer año en tierras levantinas, se proclamó campeona de un grupo universitario con el Universidad de Alcante, lograron el título doblegando a la Universidad Politécnica de Moscú en una final que se resolvió por penaltis. El premio a Elena González lo va a recoger su hermano, hace entrega del mismo Javier de Andrés, socio de la asociación. Aplausos 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 con los colores del Club Natación Segovia, ha firmado un gran gran 2018 en el que sumó un récord de España a los 200 mariposas y además logró el octavo puesto en los Campeonatos de Europa de Natación a más citas para nadadores con deficiencia auditiva, participando en varias distancias y modalidades. El premio Álvaro de Frutos lo va a entregar la directora de la Fundación Caja Rural, Beatriz Abramo. Vamos con otra de las premiadas que es reconocida en esta serie de plata. Hablamos de Marta González. Tras cuatro títulos nacionales en los últimos años, Marta González acudió a Rimini, a Italia, a la World Cup Best Fighter. Fue su primera experiencia con la selección española de kickboxing. Y allí con más de 2.500 luchadores de 36 países en la Segoviana pudo colgarse dos bronces en light contact y kick light y además sumó dos platas en la Copa del Mundo de Eichsbrück allí en Austria. El premio para Marta González lo va a entregar su entrenador, Juan Carlos García. Ya antes apuntábamos que aquí obviamente se van a reconocer a deportistas pero que también se quieren reconocer los diferentes eventos y los clubes cuyos resultados merecen una mención muy particular. Y mantenerse una década en la División Plata del Fútbol Sala Nacional tiene un extraordinario mérito para una provincia como Segovia. Hablamos del Unami Femenino Fútbol Sala, que con escasos apoyos obviamente a veces guarda en el crecimiento. Imagina la base del primer equipo. Y ojo, exporta incluso talentos a la primera división donde hace año y medio rozaron incluso el ascenso. Hablamos, insisto, del Unami de Fútbol Sala Femenino. Entrega el premio la directiva de la Asociación Ana Vázquez. Recoge en el mismo Francisco Andrái, el presidente del equipo, y Rocío Marín Ró, la capitana de la escuadra. Otra entidad que se llena de lo que es esta zona es el club deportivo La Granja. Y un nuevo ascenso en la tercera división, forjado a fuego lento, que contaba aquí la canción. Después de una muy exigente campaña, bien merece este reconocimiento. Abajo las órdenes de Paco Marotti con un pastel en el que jóvenes valores van pidiendo sitio y van poco a poco empujando a las más veteranas. Pero creo que esa meta muestra, insisto, un caldo realmente extraordinario, un valor incalculable. El club deportivo La Granja dejaba atrás dos temporadas en la categoría regional. Va a entregar el premio el alcalde del Real Sitio junto al concejado de deportes, José Luis Vázquez y Samuel Alonso. Y va a recoger el mismo, Pablo Alejandro, presidente del club deportivo La Granja. Gracias. Gracias. Bueno, hemos repasado ya muchísimos, muchísimos deportes. Hemos demostrado sobre todo que la salud es extraordinaria en esa multidisciplinariedad que estamos viendo con atletismo, con triatlón, con fútbol sala. Y llega el momento también para reconocer a un futbolista, a un joven talento de la mares de en medio. Hablamos de Jorge de Frutos, que sigue mostrando esa extraordinaria progresión. Tras conseguir el ascenso a la complicadísima segunda división con el rayo bajada a onda, esta campaña renovó los objetivos quedándose en la segunda B, pero formado parte del filial del conjunto del Real Madrid, lo que supone obviamente uno de los más notables escaparates en el mundo del deporte para este joven centrocampista. Entrega el premio Osvaldo Menéndez, secretario general de la Asociación Española de la Prensa Deportiva. Jorge de Frutos. Vamos a hablar del balonmano. A mí se me pone una mirada bolosa. Paso mis ratos y mis días gritando al respecto de este deporte. Por cierto, como muchos de los premiados que vamos a reconocer en el día de hoy, mucho maestro hoy en este teatro. Llegar a la selección nacional de un deporte como el balonmano obviamente está al alcance de muy pocos. Hay un jovencísimo extremo que se llama Óscar Marugán, que es uno de los grandes talentos de la cantera navera. Y Óscar, de hecho, ya ha formado parte de los hispanos promesa en compromisos internacionales con la selección española. El premio a Óscar lo va a entregar la diputada de Cultura de la Diputación de Segovia, Sara Dueñas. Bueno, y la última de las distinciones de esta serie plata va a ser para una empresa familiar que lleva muchísimos años apoyando el mundo del deporte, esta provincia, pero de una forma particularmente exhaustiva desde hace cuatro temporadas al convertirse en el soporte del equipo de élite del fútbol sala. Natur Pellet hizo posible que el proyecto del Segovia Futsal llegara a la primera división llevando el nombre de esta ciudad por toda España. Entrega el premio a Manuel Pacheco el secretario de la asociación. Va a recoger el mismo María José Tapia, directora de comunicación de Natur Pellet. Aplausos Bueno, hasta aquí.